¿Qué es la Procuraduría General de la República? La Fiscalía, mi cargo, también ejercerá oportunamente la acción penal por los delitos del fuero común que pudieran haber cometido. Se deslindarán las responsabilidades, evidentemente, y se protegerá, como siempre lo he dicho, la presunción de inocencia y las garantías individuales de cada uno de los individuos. Javier, Javier Olea, hubo una persona que murió en medio de estas protestas. Tengo entendido que fue atropellado. Sí, desafortunadamente este muchacho estaba echando la mona abajo de un Thornton y no sé cómo aconteció, pero el Thornton avanzó y pues lo aplastó. Lo aplastó.